Son las 6 de la mañana y 52 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y el fin de semana, la representante a la Cámara, Karen Manrique, recorrió varias instituciones educativas en el área rural. La legisladora manifestó que el panorama es precario, faltan docentes y servicios básicos, deterioro en las instalaciones, falta de vías de acceso para los estudiantes para que puedan ingresar a sus instituciones educativas, infraestructuras que ponen en riesgo tanto a estudiantes y docentes. Se necesita que la ministra de Educación, Aurora Vergara, implemente las herramientas del Plan Nacional de Desarrollo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa del Área Rural para que estas instituciones educativas puedan tener un mejor infraestructura, un mejor colegio para los estudiantes del área rural porque se encuentran abandonados debido a que el Gobierno Nacional no le hace inversión desde hace muchos años. Karen Manrique, representante a la Cámara de Arauca, habló sobre este importante recorrido que hizo durante el fin de semana en las instituciones educativas del área rural. Hoy me encuentro desde aquí, desde el Colegio Parmenio Ornilla, en su sede, La Unión, en Pueblo Seco, del municipio de Tame, del departamento de Arauca. Me encuentro aquí, en este escenario, debido a la petición de padres y maestros por las diferentes dificultades que se han presentado en lo que lleva este año frente a la planta docente. Hay cinco personas a cargo de un gran número de estudiantes. Básicamente se están confinando a los niños, no se está brindando una garantía al derecho de la educación idónea en este sector. Es necesario que el Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Educación, revise las diferentes plazas que se necesitan en las zonas rurales del departamento. Quiero hacerle una invitación al Gobierno Nacional, a la Ministra de Educación, y es que usen las herramientas planteadas dentro del Plan de Desarrollo Nacional frente a la construcción, mantenimiento y fortalecimiento a la infraestructura educativa rural. Hoy he realizado visitas por diferentes instituciones rurales donde, lastimosamente, los escenarios están precarios, hay situaciones de riesgo, hay bibliotecas que están a punto de caerse, aún siguen techos de asbesto, hay dificultades por los espacios en los salones, el número de la población rural de estudiantes es grande, y es necesario que se haga el fortalecimiento idóneo para brindar una educación de calidad. No permitamos que nuestros niños deserten de los salones. Debemos buscar las estrategias y las herramientas para que de esta manera se garantice el derecho a la educación. Karen Manrique, representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, hablando sobre esta inspección que realizó a varias instituciones educativas en el área rural del Departamento de Arauca y donde le ha exigido a la Ministra de Educación poner en marcha este plan de la inversión de la parte rural en las diferentes instituciones educativas.